saludos amigos de youtube bienvenidos a mi canal luis cacique no se olviden de suscribirse y activar la campanita hoy le vamos a preparar una hermosa receta que se llama roquetes de almidón y para esta receta vamos a utilizar varios ingredientes que se lo muestro enseguida para esta receta vamos a utilizar una libra de almidón de yuca tres huevos media taza de agua en esa taza de agua vertir dos cucharadas de sal anís al gusto y media taza de aceite de oliva luego vamos a vertir todos esos condimentos el aceite los huevos el anís y el agua con sal hasta conseguir una masa bien pero bien suave este proceso lo estamos haciendo así pero luego vamos a utilizar las manos esta es la textura que debemos tener de la masa la mira una masa bien suave amasarla hasta conseguir esta textura si siente que le hace un poco de sal usted de la prueba la prueba siento que está bien de sal la masa lo más que pueda y ya luego vamos a proceder a hacer los roquetes de almidón muy fácil de hacer para proceder a hacer los roquetes vamos a necesitar un tenedor un sartén con un chorrito de aceite y se lo pasan y luego vamos a hacer los roquetes les voy a enseñar cómo se hace con esta mano ustedes le hacen así luego con el cubierto lo pasan debajo y miren nuevamente al paso los cortan al tamaño que quieran y así sucesivamente lo doblan esta es una receta muy fácil de hacer muy rico para comer con café con un jugo hacer un picnic un snack fácil de hacer un café completar la bandeja ahora vamos al último paso ya tengo el horno calentando hace media hora a 500 grados es importante ponerlo a calentar media hora aquí lo tengo bien caliente luego vamos a entrar la bandeja por 15 minutos por 15 minutos y ya luego le muestro el resultado de los roquetes de almidón y luego de 15 minutos aquí están los hermosos roquetes de almidón miren qué colorcito cogieron miren qué rico aquí tengo colando mi café me encantan con café y en verdad que son bien ricos y en verdad que son bien ricos y bien fácil de hacer suscríbete a mi canal si te gustó mi receta y dale like y comparte y aquí está mi receta y aquí está mi receta y aquí está mi taza de café con mis roquetes ahora vamos a probar ahora vamos a proceder a probarlo qué ricos son ahora vamos bien ricos bien delicioso se los recomiendo con una taza de café bien crocante bien crocante qué ricos son los roquetes hasta un nuevo vídeo adiós